Por qué le pega, por qué le pega Mierda, mierda Ayer a la una y media ellos vinieron A donde nosotros paramos siempre A la una y media yo paso a buscar a la niña a la dos al colegio Y a la una y media vinieron y nos pidieron la documentación Y yo les dije que yo no la tenía Pero que yo me sabía mi número de DNI Y él me dijo que yo podía ser otra gente Que yo podía ser Cristiano Ronaldo Y yo le dije no señor agente porque mañana cuando Si me ves aquí pues yo tengo que buscar a la niña todos los días Vas a ver mi DNI, yo lo bajo O me puedes poner una multa y tú vas a ver quién soy Yo ya me comienciaría A mí tú no me digas lo que tengo que hacer Y me tiró al suelo, me agarró por el cuello Y así, mira el video Porque todavía yo le decía que no, que pararan y eso Si uno fuera un malhechor Yo trabajo todos los días A 8 horas Giovanni Normal, como la gente normal Y fui a buscar a la niña al colegio Y así, mira, ese fue el video, eso fue lo que pasó No me interesa a eso ¡Suscríbete al canal! ¡GenteRD.com! ¡Viva expresión de Dominicaridad!